...el Pilcomayo es culpable de este viaje porque gracias a sus humores cambiantes... ...formó hace algunos años el Bañado de la Estrella... ...una especie de paraíso remoto, un lugar casi secreto al que yo ahora voy a descubrir. El último pueblo antes de llegar al Bañado se llama Fortín Soledad... ...apenas unas calles que se cruzan y donde viven unas 80 familias. Nuestra humedad tiene alrededor de 400.000 hectáreas de recorrido... ...esa que es un depósito de agua importante. Pero alguna vez no estuvo, ¿no? Claro que no, porque es nuevo, tiene apenas unos, será desde el año 40. ¿Se formó? Más o menos, claro, porque el río Pilcomayo es un río muy dinámico, muy... ...rebelde. Incospicuo, ¿no? Muy rebelde. Y por lo tanto, si el agua se mueve, la gente que vive en sus orillas... ...naturalmente, que también se mueve. El Bañado de la Estrella es el gran humedal del Gran Chaco, ¿no? Todo gran. Porque nuestras extensiones son también importantes. Sí, descomunales. Maravilloso y diverso. Y que se mueve con mucha dinámica. Y el Bañado de la Estrella marca un poco esa identidad en nuestro territorio. Y esta humedal lo que tiene es que, como está en continuo cambio, en continua dinámica con el territorio... ...también nos condiciona a nosotros, los que habitamos en la zona, ¿no? Esto siempre a mí me encantó. ¿Eh? Porque acá yo cosecho amistades. Me gusta el trabajo este. ¿Ah, sí? Sí. Me gusta el trabajo. Tuve gente de Japón, estudiantes de Japón también, cuatro años consecutivos. Pero cuando no había agua casi. Claro. Es que lo dicen aquí. Carlos, de hecho, dice que su abuelo vio nacer al Bañado. Exactamente. O sea que esta maravilla es algo nuevo. Mi abuelo, como tantas otras personas, vino de Santiago del Estero. En el año 1918 vino. ¿Estaba el Bañado? No, no existía el Bañado. Cuando él llegó, justamente, en aquella época la gente venía buscando lugares con pastura, con más agua para los animales, porque venían avanzando. Y en aquella época, obviamente, había varios obstáculos para llegar a estos lugares. Bueno, hasta que él pudo llegar acá, me contaba él que era todo monte, bosque, chaqueño, con palmeras. En aquella época había muchos jaguares, había muchos animales salvajes. Y, bueno, con el correr de los años se fue formando esto del Bañado. Las relaciones que tenemos nosotros con nuestro territorio es una relación más bien de respeto, ¿no? De uso del territorio, pero no de abuso del territorio. Asimismo, también la producción de nuestros alimentos, ¿no? Nuestra ganadería es una ganadería móvil, una ganadería pastoralista. Acá los que somos, bueno, los que somos de familia tradicionalmente ganadera, tenemos ya incorporado en nuestra cultura y en nuestro manejo de los animales la estrategia de la movilidad, que es la que nos da a nosotros la posibilidad de tener animales saludables, ¿no? Con una carne muy rica, muy sana, porque nuestros animales comen todo lo que hay en el bosque, en el monte. Y cuando se retira el agua, ese pastito tiernito también lo comen nuestros animales. Entonces no hay necesidad de modificar el paisaje para potenciar nuestros sistemas productivos.